Tuvimos varias comunicaciones, algunos de Telam en sí mismos y otros también del gremio Cipreba, que es el gremio del sindicato de prensa de la provincia de Buenos Aires. Justamente hoy a la mañana le pedimos a un compañero de Telam, ahora les voy a decir quién es, tiene un aprecio emblemático en la prensa, es Eliaschev, Tomás Eliaschev, el hijo del queridísimo y recordado Pepe Eliaschev. Y si Santiago le dé más, me da un poco de bolilla, le voy a hacer escuchar, vamos a ver cómo sale técnicamente esto, después presentamos a la gente que está acompañándonos, el saludo de Tomás Eliaschev, vocero de los trabajadores de Telam al día de hoy. ¡Vamos! ¿No? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los objetos de los canetas! ¡Sí! ¡Ah! 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 este colega del gremio, ciudadanos, organizaciones, un montón de personas que nos apoyan porque saben que el cierre de TELAM es injusto, es injusto y también es ilegal. Por eso las trabajadoras, los trabajadores de TELAM, organizados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, estamos dando esta pelea. Es una pelea en defensa de 770 puestos de trabajo, pero sobre todo es una pelea en defensa de la democracia, del federalismo, de la libertad de expresión. Le decimos al presidente Milley que se retracte, que deje de mentir, que deje de agredirnos y de generar noticias falsas alrededor de los trabajadores de TELAM y le decimos a toda la sociedad que TELAM no se cierra. El mensaje se lo pedimos nosotros para este acto, o sea que la gente de TELAM sabe perfectamente, también le compartimos a los compañeros de TELAM las noticias publicadas en los medios de campana anunciando este acto. Bueno, para que esto no sea muy largo, hay algunas personas que pidieron disculpas por estar en Buenos Aires y no poder acompañarnos, pero mandan su adhesión. No sé si alguno de estos no está en Buenos Aires, pero no pudo venir por otra situación. Entre ellos, el gremio de docentes sudokuas de la ciudad de Campana, la profe de la carrera de comunicación del Instituto 15 Mariana Cercueta, la diputada Soledad Alonso, que está en Buenos Aires y mandó una extensa adhesión. No sé si es algo más que una adhesión, hay una adhesión importante de Soledad Alonso, también del presidente del PJ y de CESCASPI, Carlos Ortega, que sí está en reunión en Buenos Aires por la competitividad social que hay. El centro de estudiantes del Instituto 15 también ha adherido y les digo que los voy a nombrar a todos porque quizás algunos no se conozcan entre sí y nos parece importante que todos sepamos quiénes estamos acá. Está Oscar Lima, hay miembros del bloque de Unión por la Patria, de concejales de nuestra ciudad. Está Oscar Martínez, del sindicato de docentes Uteba. Está Juan Urruti, del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. Está Patricia Costa, titular del Gremio de Trabajadores del Estado y de la CTA Autónoma. Está Gustavo Rodríguez, del SUPA Campana. Está Fabián Sarna. Está Antonella Pacino, de la Asamblea Permanente de Mujeres y Disidencias de la Ciudad de Campana. Está Walter Otamendi. Acá Walter creo en su doble condición de periodista y de miembro de la directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales. Está Lía Ramírez, de Vecinos Autoconvocados. Está Guillermo Varela, de Somos Barrios de Pie. Juan Aguirre, del Movimiento Trabajadores Excluidos. Y Juan Ferrari. Seguramente me estoy olvidando de alguno que llegó... ¿Eh? Penat Campana. Penat Campana también, como representante. Sí, sí. Vale. Si hay alguno que no nombré, después levanta la mano y lo anotamos y lo nombramos. Ah, ahí está la referente del Frente Grande, Angélica Torreira. Gracias, Angélica, por levantar la mano. ¿Está bien? Sí. Bueno. Y ahora les voy a comentar... Le agradecemos especialmente la presencia a los compañeros y colegas de la Prenta de Campana. Rubén Carneiro, de Canal 15. Esteban Ferrari, de Código Plural. Leonardo Fai, de Campana Noticias. Maxi Saucedo, de Informando Campana. Zuni Rodríguez, de Campana Noticias. Estela Cardoso, de la FM Simple. Samantha Damario, de Campana Noticias. Germán Rebotaro, también de FM Simple. Mario Zanelli, de El Campanese Diario. Dayana Costichi, de Campana 360. Laura Giuponi, titular de la FM Simple. Perdón, Claudia Giuponi, titular de la FM Simple. Y Laura Shering, también de FM Simple. ¿Quiere valer el nombre? Sí. Ah, bueno. Bueno, en síntesis, esta movida que estamos haciendo es para expresar el rechazo también de la ciudadanía y de los medios de campana a esta barbaridad que se está intentando. No solamente corre en peligro una cantidad importante de puestos de trabajo, son 770, sino que es la política comunicativa del Estado Nacional. Que este gobierno, algunos han comentado que pretende reemplazarlo por la red social Twitter. Eso no tiene nada que ver con una política de comunicación de medios. La agencia Telam, que es federal, está en todas las provincias de la Argentina. Es la única que tiene corresponsabilidades en todas las provincias de nuestro país. Y viene siendo sometida, no solamente por este gobierno, sino por unos cuantos anteriores, con un signo ideológico muy derecha, para cerrarla, desguazarla, o echar por lo menos a la mitad de los trabajadores. Eso ocurrió con el anterior gobierno del presidente Mene. Confiamos en la resistencia de los trabajadores de Telam y de todo el gremio y de la ciudadanía, porque esto no solamente hace una fuente de trabajo, sino que hace a la pluralidad de voces, al fortalecimiento de la democracia. Entonces, es muy difícil un sistema democrático con muchas menos voces y con un sistema de medios absolutamente concentrado en muy pocas manos. Así que esa era nuestra intención. Le voy a dejar la palabra a Estela Cardoso, que es parte del grupo que estuvo organizando esto, para que les cuente un poquito más en qué estamos aquí. Después hay una pequeña lista de oradores, que está anotado, bueno, después les digo para continuar con esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar la palabra ahora de Estela Cardoso en este acto por el cierre de Telam. Gracias. 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 La agencia Telam de Noticias, como bien lo contó Arturo y como todos lo saben, hace 78 años que es prisiona. hay que solucionar muchas cosas, como en todas las agrupaciones, pero no tenemos que dejar de agradecer que todo el contenido que circula en todos los medios de comunicación, todos los diarios que llegan a toda la población y todos los lugares recónditos del país tienen contenidos de tela. Y nosotros nos encargamos también de verificar la veracidad de todo el contenido de todo el contenido que se va distribuyendo en el país. Por lo tanto, es absolutamente necesario sostener la total independencia que por ley fue creado tela. Por lo tanto, también tiene que volver al Congreso si se quisiera cerrar tela. Así que todos debemos tener ese conocimiento. Quiero también hacer un hincapié en que en Califana hace años que está la carrera de comunicación social. Es muy difícil sostener una carrera como esta de comunicación social. Hay demasiados argumentos para entender la importancia de la agencia Telam, pero sí lo que podemos tener es transmitírselo a todos los que conozcamos. Es de vital importancia, sobre todo en lo que tiene que ver con la federalización y el acceso a la información que se produce en el territorio nacional. El gobierno, en realidad, con la excusa de que esta institución está llena de ñoquis y de ni tanto acá, de esta estigmatización constante que hacen todas las entidades del Estado. Lo que en realidad pretende es callar una voz fundamental que llega a todos los puntos del país y con esta tontería de mensurarla de acuerdo a sus réditos económicos. Otra tontería más como mesurar aerolíneas según si tiene ganancias o si tiene pérdidas. No es ya sea la función de una agencia de justicia como tampoco lo es la de una aerolínea de bandera. Es muy importante que todos los comunicadores sociales, los polistas también, los ciudadanos, defendamos a las que se telan. Me pone muy contento ver que seamos tantos hoy, pero también una tristeza de que no seamos todos. Tendría que ser absolutamente unánime. Y, bueno, lo que tenemos que hacer es no dejarnos abasacer por esta cosa que es una catarata de malas noticias y de pérdidas de derechos que vivimos todos los días, que sucede uno tras otro, entonces no nos deja asimilar lo que está pasando, nos confunde y no sabemos ni por dónde empezar a organizarnos para defendernos de este atropello. Creo que lo de Telan no lo podemos dejar pasar. Tiene que... tenemos que... como tantas otras causas, ¿no? Pienso ahora que lo veo a Oscar Martínez en el tema de disponir. O sea, cosas que van pasando... la agenda va teniendo noticias nuevas, van quedando atrás. Y no podemos dejar de pelear por esas cosas. Hay que pelear hasta que se solucione. Y nosotros tenemos la principal fuerza que es la fuerza de trabajo. O sea, nosotros tenemos la herramienta fundamental para que esto cambie. Si no es por la buena como lo estamos intentando ahora, que sea por las manos. Y, por último, quiero destacar que hoy en la sesión del Consejo Liberante que va a haber a la tarde, hay un proyecto que, si bien es de índole, por supuesto, local, no nacional, pero que va en la misma dirección de fortalecer la democracia y la diversidad de voces, la pluralidad de voces, que tiene que ver con un pedido de informes que van a presentar los concejales peronistas sobre la distribución de la pauta oficial en Campana, un problema que es de larga rata, que hay mucho comentario de pasillo, poca certeza, pocos datos, y que es hora que el municipio diga los criterios que tiene a la hora de distribuir la pauta oficial, porque es absolutamente injusta. O sea, las condiciones en las que muchos de nuestros comunitarios que estamos acá trabajamos y competimos, por así decirlo, en condiciones muy desiguales y muy injustas, eso tiene que terminar y la ciudadanía lo tiene que conocer. Entonces, este proyecto de pedido de informes que va a ser Unión por la Patria, espero, porque yo sé que el bloque de Maxi Corio lo va a acompañar, espero que el oficialismo también lo haga y que se conozcan los datos para que la gente empiece a ver, bueno, esta fuente de información cobra esto y esta fuente de información cobra lo otro. Tiene que ser equitativa, obligatoria, tiene que estar con los criterios reglados y conocidos. O sea, transparencia. ¿Para qué? Para lo mismo que tenemos que conseguir que se reparte la agencia pública, para que haya muchas voces distintas, que disonen entre ellas, que llegue a todo el territorio nacional, porque esa es la principal forma que tenemos de fortalecer la democracia y con la nacionalidad de este gobierno está acá de Madrid. Bueno, eso es todo. Gracias. Son anteriores incluso al nacimiento, por así decirlo, de Kirchnería. No tenemos que permitir que se ensucie la imagen de una agencia que, insisto, hace casi 80 años vino a establecer soberanía hacia el mundo, porque precisamente y paradójicamente uno de los principales roles que cumple esta agencia es la de ser la voz y los ojos de la Argentina ante el mundo, donde agencias y medios internacionales se nutren de esa información para saber verdaderamente lo que pasa acá, y no solo en la capital, acá a 80 kilómetros. Lo que pasa en Chaco, en Formosa, en Catamarca, en Neuquén, en Río Negro, en Guerra del Fuego e incluso en las Malvinas. Así que la verdad que, como les decía, es un orgullo desde nuestro lugar, desde el Bloque de Concejales de Unión por la Patria, con Alejo y con todo el equipo, vamos a presentar dos proyectos. Uno ya lo apoyó un poco Esteban, tiene que ver con un pedido de informes, pero además hoy vamos a presentar un repudio a esta situación que está atravesando Telam como una forma, insisto, de hacer fuerza y de seguir empujando por esta causa que no es de los periodistas, que es de toda la sociedad argentina y que es de todos los argentinos. Muchísimas gracias y gracias por estar. Gracias. 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 Muy bien, Mariano. Les quería comentar que nosotros hicimos una invitación informativa, personalmente, a través de la estante de WhatsApp, por el grupo de comunicaciones, aparte de que salió en todos los medios de la ciudad. Y específicamente invitamos al presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, Alejandro Barja, que no se hizo presente, no ha oído nada. No dijo nada porque iba a venir. Y la presidenta del Consejo del Liberante y presidenta de la Unión Cívica Radical, Karina Sanz. Bueno, ahora le toca a Germán Rebotaro, periodista de la FM Simple, que charla con nosotros, para que hable para el concurso. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todas y todes. Agradecido a la invitación. Bueno, antes que nada, reflexionar sobre también lo que decía Mariano, ¿no? Se juntan sensaciones encontradas, que hoy haya muchos colegas presentes ante la tristeza del despido de muchos compañeros, colegas en el caso de Tela. El lugar también donde estamos parados creo que habla y nos llama a la reflexión sobre qué es el periodismo, ¿no? Estar en el busto que conmemora lo que fue un gran periodista que también nos lleva a interpelarnos sobre la labor de los periodistas solos. La soledad de la Contela, tampoco podemos hacernos lo distraído y dejar de ver cosas muy dolorosas que están pasando en la prensa, a nivel nacional y a nivel local. A nivel nacional, el despido de Tommy Muratore, lo habrán visto denunciando la precarización laboral. Que un movilero hoy gane 1.700 pesos. Eso también habla a las claras de lo que es Crónica ATV, de lo que son los medios como empresa, y lo que es el avasallamiento sobre el trabajador. Así como está pasando en muchas fábricas, el periodismo no es la excepción. Y lo que ha pasado hoy, está pasando con Tela, habla a las claras también de que tenemos que tomar un rol mucho más protagónico. Y así, como estamos hoy acá, llevando solidaridad, tenemos que preguntarnos ¿Qué pasa en nuestro recinto o en nuestra ciudad con el periodismo? Tenemos dos opciones. O seguir trabajando de manera corporativa, sin mirar lo que pasa al costado. O la de reflexionar hoy todos y plantear de que Tela, de lo que pasó en Crónica con este movilero, con Tommy, también baja acá, a la ciudad. Donde un intendente abriendo la legislativa, no tiene reparo en agredir a Mariano, propietario y periodista también de Campana Noticias. Y dejando a las claras también otra cosa que nadie se pregunta. Quedó clarísimo por qué no se investigaba lo de las pintadas. Cualquiera de ustedes que pinte en cualquier pared, cualquier obra, seguramente va a salir en un medio muy conocido de acá, cuando se pasa la gacetilla del Simopu, si siendo fulano y mengano, escracharon al intendente. Bueno, nunca se supo quién verdaderamente hizo las pintadas. Pero también lo naturalizamos. Y creo que todos los colegas debemos tomar parte de esto y revisar cuál es la actitud que estamos teniendo en este momento tan crucial para la vida del periodismo y de los trabajadores. ¿Qué rol vamos a jugar como periodistas? ¿Seguir callados diciéndonos que acá no pasa nada? Sabemos que también la circunstancia económica lleva a que muchos colegas estén supeditados a lo que es la pauta. Ahora, no va a pasar nada. Lo vamos a repudiar en conjunto, si bien ya se ha hecho. Lo vamos a seguir hasta el final con lo que pasó con las pintadas. Muchos colegas de acá de la ciudad son perseguidos y censurados. Sabemos lo que cuesta hacer una nota al medio que no es afín a los principios ideológicos que hoy están en el poder. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Felicito a todos los que han organizado esto y a todos los que están presentes y también los invito a que nos volvamos a juntar para reflexionar acerca de cuál es el rol como periodistas que estamos haciendo en Campana. Vamos a permitir que hoy Mariano en su rol de concejal sea señalado como el dedo como la dictadura o que escrachen haciendo alusión a una ideología política tratando de cuidar nuestra quintita o verdaderamente vamos a cumplir el rol de periodistas. Porque hoy, si bien estamos solidarizándonos con Tela, con Tommy, con Mariano también tenemos que salir a poner el cuerpo por muchos trabajadores que están siendo despedidos tanto de CTA, de Tenari, de Action, de todas las empresas que están hoy despidiendo en este ajuste feroz. Para culminar agradeciéndoles dejar una frase de un periodista polaco que por lo menos a mí me marcó, que se llama Richard Kapusicki que decía, un periodista ante que nada debe ser buena persona. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, para cerrar la lista de oradores, Juan Urruti del PTS y antes de eso le digo que llegó tarde, no le ponemos media falta porque viene de Zarate, Freddy Herve, el amante colaborador de EGM Alfa, de San Luis. Juan. Bueno, primer lugar, agradecer el espacio. Lo cual, bueno, como decía Arturo del PTS, soy estudiante, profesor de Historia también de 15. También, en primer lugar, saludar este espacio y esta coordinación, ¿no? de trabajadores periodistas, de docentes, de trabajadores de otros premios, de estudiantes. Yo creo que es un primer punto de apoyo. Un saludo también de nuestro medio digital, de Izquierda Diario, que también es un medio independiente y que está siempre también a la cabeza de mostrar las luchas de los trabajadores, de las trabajadoras de la justicia. Lo de Terán quiere mostrar un precedente, el gobierno reaccionario de mi ley, no solamente por las de ciertas familias que se deben dejar en la calle, sino por un método similar a la dictadura, bajando la agencia, llenándolo de policías. Eso quiere, en primer lugar, dar un precedente para toda la sociedad y no hay que permitirlo. No hay fuerzas para poder enfrentar este gobierno. Lo vienen demostrando miles de trabajadoras y trabajadores de distintos gremios, de distintos sectores. Como mencionaba recién Germán también, hay trabajadores... Ayer se dio un paro también en las fábricas Fiderca, ante la licuación del salario. No solamente enteran de estar en la cantidad de despedidos. En la Cíndara, desde que empezó el año, que además la patronal que se llenó los bolsillos, años y años, dejó, desde que empezó el año, 250 familias en la calle. En GPS, en la tercerizada también, los trabajadores aeronáuticos. El plan privatizador que tiene mi ley es privatizar a las líneas argentinas, que es el inicio, hay 40 trabajadores también que se han sido despedidos. Y distintos sectores están saliendo a pelear, como lo vimos con el paro ferroviario hace unas semanas atrás, como lo vimos también con el paro de sanidad. En ese sentido, las luchas que se están dando son muy importantes, pero hay que coordinarlas y hay que luchar en común para poder nuevamente impulsar un paro nacional. El paro del 24 fue una demostración de fuerzas de la clase trabajadora, no donde copó las calles y es una manera de poder derrotar el plan del gobierno. Hoy las fuerzas hay, lo que no se puede hacer es pelear de forma dividida. Por eso la importancia de un plan de lucha y un nuevo paro nacional y una huelga general para poder derrotar este gobierno. O sea, ellos tienen un plan de guerra, es así. El plan de guerra es destruir a las comisiones de vida de la clase trabajadora con despidos, suspensiones, con tarifazos. Estaba leyendo a unos investigadores que están diciendo que el tarifazo de la luz, los que no están subsidiados, o sea, las familias que no tienen el subsidio pueden llegar a pagar de 15.000 a 100.000 pesos. Entonces, ¿cómo una familia en esta situación de hambre, de despido, de aumento de los precios puede sostener esto? Con el aumento del transporte, cuando tenemos que viajar a estudiar, ¿cómo lo vamos a sostener? Tienes que elegir entre comer o estudiar. Las familias que se quedan en la calle tienen que elegir entre viajar o comer. O los trabajadores que tienen que viajar a larga distancia. Entonces, se hace más que nada urgente coordinar todas las luchas, por eso saludo esto. Ayer hubo una asamblea de las compañeras y compañeros artistas de los trabajadores de la cultura, de Unidos por la Cultura, del cual también estoy participando. Y también se está organizando la necesidad de movilizarse también el viernes, el día de mañana, la movilización contra el plan de guerra también de Mirai, que le declararon las mujeres, no en el 8M. Y por eso mismo es necesario movilizarse al Congreso, pero también coordinar todos estos sectores. Nos venimos de un gran festival y con esto cierro, de más de 200 personas que convocaron acá en la plaza Eduardo Costa, de los trabajadores y trabajadoras de Unidos por la Cultura. Y es un gran ejemplo que nosotros llamamos a la coordinación, a la asamblea de vecinos autoconvocados, a los trabajadores de distintas fábricas, a los estudiantes, a los docentes, para poder exigir y seguir peleando por un plan de lucha, que los centros de estudiantes abandonen la pasividad y salgamos a luchar en común. Fuerzas hay, lo que no podemos es seguir peleándose por separado. Tenemos que unificar toda la lucha para poder derrotar el plan del gobierno. Así que un saludo a todos los periodistas, toda nuestra solidaridad, cuente con nuestro apoyo y bueno, aquí vamos a entrar. Bueno, para terminar, la política atraviesa a todos, nos atraviesa a todos, todos formamos parte de estas familias, no nos alcanza para el transporte, para la nafta, para la educación de los hijos, para alimentarnos. Por lo tanto, agradezco a Juan que haya participado. Recién nos acabamos de enterar con Arturo. Ustedes saben bien que ayer hubo una movilización, un paro en la puerta de Penali. Sí. No hubo muchos medios que lo reflejaron. De hecho, fuimos Mariano Canelli, ¿no estás Mariano? Mariano Canelli, nos acercamos con Joven Carneiro, nos acercamos Arturo y yo. Disculpe si alguien más, levante la mano, eso lo voy nombrando. Por una recomposición sarañal, se deben estar realizando paros de forma voluntaria. No van a ingresar, justamente, a la mesa, a que ellos no estén de acuerdo con esta paritaria que quedó ahí en la mitad. Por lo tanto, los paros van a ser escalonados 24 horas en todos los turnos. La semana que viene van a ser 48 horas, la próxima van a ser 72 horas. ¿Por qué esta aclaración? Justamente porque hay un medio local que publicó que se suspendieron justamente estas luchas. Así que, tengamos cuidado cuando reproducimos o cuando compartimos información que no proviene de una buena fuente. Así que, eso es mi último mensaje que quería decirnos justamente en este momento porque nos acabamos de enterar de esto. Tomaron fotos, que solamente sacamos los que nombré, hubo solamente dos o tres publicaciones, las tomaron sin permiso y publicaron esa leyenda. Y ustedes saben lo que significa falta de credibilidad en los trabajadores de previsas. Por lo tanto, espero que cada uno piense justamente, como lo comentó el compañero y colega Germán Rebotaro, cuál va a ser la posición del periodismo en campana. En el marco del acto que realizaron los trabajadores de la prensa en la plaza de Eduardo Costa, allí donde estaba el monumento, donde está el monumento en realidad, recordando a José Luis Cabezas, el reclamo principal se une a nivel nacional con todos los trabajadores de prensa en contra del cierre de la agencia de noticias estatal, la agencia de noticias TELAM. Arturo Remedio estuvo dialogando con nosotros, esto nos decía. Bueno, estamos contentos por la convocatoria y estamos contentos fundamentalmente por no dejar pasar este brutal ataque contra la libertad de expresión, contra la fuente de trabajo y contra la política comunicacional que debe tener un Estado. Campana se hizo presente, hemos compartido con los presentes, que era la representación de buena parte de la ciudadanía de Campana, sus organizaciones políticas, movimientos sociales y casi todos los medios de la ciudad, un mensaje de Tomás Eliaché, vocero de los trabajadores de TELAM, y se han dirigido a la concurrencia varios de los presentes, dando cuenta del repudio absoluto a este ataque a la libertad de expresión que es fundamental para el sistema democrático. Lo importante es la asistencia que hubo hoy, ¿no? Sí, estamos contentos por eso, no era una convocatoria de masas, pero sí estuvieron representados todos los medios, concejales, sectores políticos, como te decía recién, movimientos sociales, sindicatos, así que estamos muy conformes con eso. Por su parte, Esteban Ferrari también estuvo dialogando con la prensa, refiriéndose a esta convocatoria, haciendo un balance también de la convocatoria, y además destacando la importancia de defender la agencia de noticias estatal, una de las más importantes, como así lo menciona, a nivel mundial. Esto decía al respecto. Súper positivo que haya venido tanta gente. Yo dije, cuando tuve la oportunidad de hablar, que pese a que vino mucha gente, me hubiera gustado que estén representados todos los medios, 100%, porque me parece que la defensa es obligada, es muy necesario que nos demos cuenta, y que transmitamos a los que todavía no se dan cuenta la importancia que tiene una agencia nacional de noticias. Y sobre todo Telam, que ha sido ejemplo a nivel, o sea, que excede la frontera argentina, ¿no es cierto?, una de las más grandes del mundo, la segunda mayor de habla hispana en el mundo también. Me parece que tenemos que estar todos juntos para este avasallamiento que hace el gobierno nacional, y aparte para todos los que viene haciendo día tras día. O sea, estamos en un momento en que todos tenemos que hacernos ser parte en equipo de todas las causas, ¿no es cierto?, porque hoy nos tocó a nosotros los periodistas y a la ciudadanía, ¿no?, perder esta herramienta tan importante para la federalización, la democratización y la prioridad de las voces en el territorio nacional, pero también todos los días vemos como un día atacan a los docentes, otro día atacan al colectivo de mujeres, otro día atacan los cirúrgicos, o sea, siempre hay algo. Entonces tenemos que estar todos juntos. Y destacar también que hoy me gustó que se haya hecho un detalle de lo que va a pasar hoy a la tarde en el Consejo Deliberante, que se va a tratar por fin, por fin, porque yo me cansé de escuchar promesas, pero nunca había pasado, se va a pedir informes al municipio para que diga cuáles son, primero si tiene criterios, ¿no?, porque a veces parece que no hay criterios, y si tiene cuáles son los criterios a través de los cuales distribuye la pauta entre los medios de campana, porque la ciudadanía tiene que saber que es muy desigual, es arbitraria, de hecho, los poquitos medios que han faltado hoy seguramente sean los más beneficiados por esa pauta. Entonces está bueno que por fin se ponga blanco sobre negro y que el municipio diga tal medio informa con esta pauta, tal medio informa con esta otra. Porque la pauta tiene que ser obligatoria, equitativa, justa y con criterios conocidos por todos. Eso me parece que es muy importante y va a pasar a la tarde. Desde mi posición le pido a los consejales oficialistas que tienen el grifo de lo que se aprueba y lo que no se aprueba, de que por favor lo aprueben. Porque en realidad yo pienso que moralmente todo pedido de informe tendría que ser aprobado todo, porque no se me ocurre una razón para no aprobar un pedido de informe. Así que esperemos que hoy levanten la mano todos y que nos enteremos todos los campaneses, no los periodistas, que en realidad mal que mal nos damos cuenta y sabemos cómo es la cosa, sino la ciudadanía que consume noticias. Más detalles acerca de la charla con los trabajadores de prensa. El no al cierre de Telam, en este caso Estela Maris Cardoso habló acerca del reclamo. La continuidad de la postura de los trabajadores de la prensa, de los comunicadores en general, y sobre todo los que están en el interior, los que estamos en el interior de la provincia. Al respecto esto decía. La lucha empieza, diría yo, ¿no? Nadie mejor que vos para saber que en varias oportunidades en Campana se han formado distintas asociaciones, que se ha trabajado y luego se dejó de trabajar. Campana tiene una gran cantidad de reporteros, de mobileros, de camarógrafos, fotógrafos, muchos trabajadores de prensa. Hay justamente una tecnicatura superior en comunicación social con una gran demanda y queremos que se siga trabajando acá, ¿no? Que tengan su salida laboral acá. Pero bajo un concepto, yo digo, para los que estudiaron parquiano, que es ¿para qué se es periodista? Es para justamente informar, investigar, distintas situaciones problemáticas de una ciudad o de un país o de lo que sea y poder informarlo para que después se pueda resolver a través de distintos canales, ¿no? A través de la democracia con los tres poderes. Nuestra función es esa. Después hay varias aristas que cada uno decide para dónde ir. Pero no hay que olvidarse justamente de ese objetivo, que es la de informar lo más cercano al hecho que se va sucediendo, ¿no? Eso es justamente la noticia. Evitar un poco las primicias que nos favorecen en nada y no perder de vista que nosotros también formamos parte de lo que es el estado emocional de una comunidad. Si nosotros continuamente estamos aportando informaciones en tono agresivo o falso o sin un ápice o sin algo de análisis y de opinión, vamos a crear en las personas una conciencia de ver rápido, duplicar esa mala noticia o lo que fuera y eso va a acrecentar el malestar en la gente. Sobre todo cuando hay gobiernos que no piensan en forma colectiva para el bienestar de una nación, ¿no? Eso es muy peligroso. Cambiamos de tema. Hablamos con Oscar Martínez, ¿sí? Desde Suteba Campana para conocer en detalles la situación docente. Haciendo una crónica de las medidas de fuerza que han realizado y las negociaciones que continúan obviamente con el gobierno nacional, en este caso los gremios nacionales, obviamente a través de sus bases conociendo toda la información al respecto, que nos brindaba muy gentilmente. Esto decía Oscar Martínez. Estamos dentro del plan de lucha que votó el Congreso de Setera, en el cual estuvo enmarcado el paro del lunes 26, que si bien es un paro que no se sintió acá en Campana, porque Provincia de Buenos Aires arrancaba más tarde las clases, era el primer día de clases a nivel nacional en muchas provincias. De ahí que Setera tomara la medida el día 26. Después tuvimos el lunes, que se conoció en los medios nacionales, pero tampoco impactó acá en Campana, porque los gremios que estamos en el frente de unidad docente, tanto Zuteba como Udogua y FEB no adherimos, se hizo un paro nacional de gremios quizás menos representativos, y hoy con un acto frente al Congreso de la Nación, Setera continúa en este plan de lucha. Digo, esto está bueno visibilizarlo, porque quizás las familias no se enteran y a veces piensan que cuando uno hace un paro es la única medida, porque no piensan otras medidas. Bueno, siempre está el diálogo, está el pedido a paritarias que el Gobierno Nacional desconoce, que es el momento en donde uno tiene que sentarse a charlar sin tener que hacer ninguna medida, digamos, porque es donde primero conversás a ver si te podés poner de acuerdo. En este caso hay que marcar que todo este conflicto que hay con el Gobierno Nacional es por incumplimiento de leyes de parte del Gobierno Nacional, de giro de fondos, no son problemas que tenemos en los distritos, las provincias, porque las provincias tienen el mismo reclamo que nosotros, que es el giro de fondos de todas estas partidas que influyen en un montón de programas a nivel local. Bueno, para redondear y para que quede bien claro, las cosas que solicitan, ¿cuáles son? Son todos, digamos, primero que se reconozcan todas las leyes. Hoy particularmente en esta medida que estamos haciendo en el Congreso se está reclamando el Fondo de Incentivo Docente, que es un fondo, para los que son grandes, se acordarán de la Carpa Blanca, que tuvo más de mil días con docentes ayunando frente al Congreso. Ese fondo que se consiguió en ese momento fue respetado y reconocido por todos los gobiernos de todos los signos de los diferentes partidos políticos. Se prorroga cada dos años y esta es la primera vez que un gobierno desconoce o no prorroga ese pago. Pero, déjame decirte que por el tema de que está trabajado el presupuesto 2023, porque no hay uno aprobado 2024, está dentro de la partida presupuestaria y debería pagarlo el Estado, ya te digo, porque estamos con un presupuesto donde eso está trabajado. Bueno, esto es jornada de protesta hoy, puede haber nuevas jornadas si es que, bueno, no se cumple con estas leyes. Sí, sí, obviamente nosotros, como te decía, trabajamos de diferentes maneras, tenemos la parte, digamos, gremial, que si vos querés, son estas jornadas donde van representantes, que tratamos de afectar lo menos posible a las escuelas. Después tenemos movilizaciones, que son sin paro, pero que son movilizaciones, y después llegado el paro, el caso de, bueno, la medida de máxima, que es el paro, ¿no? Por 24 horas, se escala el conflicto por 48 horas. Lo que hay que decir, que en este caso no es el clásico conflicto salarial que teníamos por inflación, sino que acá, concretamente, cuando se habla del fondo de incentivos docentes, la conectividad es parte del sueldo docente de todas las provincias, que Nación paga directamente al docente, que no se le paga. O sea, que no solo tenemos pérdida salarial de parte de Nación, ¿no? Porque no llegó a un piso salarial, sino que directamente el pago este, que el mes pasado lo hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros gobernadores, con este pago que estamos cobrando hoy, ya cobramos menos, inclusive, que el mes pasado, no por la ecuación, sino porque realmente nos pagan menos el fondo ese.